Después dijo, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Que sí que lo mismo que va a pasar con los varones va a pasar con las mujeres también. Hay que agarrarse, todo el mundo bien agarrado. Y después terminó diciendo, y dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Fíjese que le habló a los varones dos veces, y una vez a las mujeres. Así que los varones están más apretados en el asunto, al lado de lo que él vive. El asunto es que no importa que digamos que somos evangélicos, somos creyentes, somos cristianos, somos convertidos. Unos se van y otros se quedan. Veremos en detalle sobre esto ya en adelante. Ahora, una cosa sabemos segura. Los únicos que tienen oportunidad de irse con la trompeta son los creyentes de Jesucristo. Fuera de eso no hay oportunidad para ninguna religión, ninguna secta, ninguna cuestión. Creyentes de Jesucristo son los únicos que tienen oportunidad. Ahora, ¿quiénes se clasifican como creyentes? Juan capítulo 7, verso 38. Jesucristo dijo en forma clara quiénes son los creyentes. Juan 7, 38. El que cree en mí. Ahí está bien claro los creyentes de Jesús. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. O sea, los creyentes, los que por dentro sienten como corrientes, como ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Que sí, que los creyentes reciban el Espíritu Santo. Y cuando reciben el Espíritu lo saben porque sienten como corrientes que corren por su interior. Como corriente. ¿Cuántos de ustedes sienten esas corrientes continuamente? Levanten la mano. Díganle, yo siento esas corrientes continuamente. Gracias, Señor. Le diga gracias a Dios. Yo siento esas corrientes continuamente. Aumentan el corrientazo, ese Señor. Aumentan esos ríos. Alabados sea Dios día a día. Sea bendito, Señor Jesús. Dijo esto de los creyentes. Que recibirían, que habían recibido el Espíritu Santo. O sea, que el río de agua viva se refiere al Espíritu que recibirían los creyentes. Eso es decisivo. Multitud evangélicos ni siquiera creen que el bautismo del Espíritu Santo es para esta época. No se va uno ni en sueño en el rato. ¿Por qué? Porque lo dice la Biblia. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Jesucristo dijo, predicate el Evangelio a toda criatura. Es el llamado de los creyentes. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Fíjense en ese último punto. El que no creyere será condenado. Ahora, ¿quiénes son los creyentes? Estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Que es la señal clásica del bautismo del Espíritu Santo. Esos son los creyentes. Después añadió abajo. Pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Verso 18. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Quisí que hay tres señales clásicas. Hablarán nuevas lenguas. Quisí que están llenos del Espíritu. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios. Pues con ese Espíritu que se echan fuera los demonios. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Ese es el poder del Espíritu Santo en el creyente. Esos son los creyentes. Y dijo, el que no creyere será condenado. Eso es serio. Y si hay montones evangélicos que no creen en el bautismo del Espíritu Santo serán condenados. Eso no es un cuento. No son creyentes. Los que no creyeren serán condenados. Ellos no están creyendo. Son tan convencidos de que Jesús murió en la cruz. Pero no son creyentes. El creyente ríos de agua viva corren por su interior. El creyente está lleno del Espíritu Santo. El creyente echa fuera demonios en el nombre de Jesús y sale enfermo en el nombre de Jesús. Esa es la palabra de Dios. Luego, para que el asunto sea más serio y más claro, conforme he hablado. Romanos 8, versículo 9. Confirma lo que acabamos de decir, que suena feísimo. No hay duda de que suena feo. Romanos 8, 9. Mire lo que dice. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dicen que todos los angélicos que dicen, no, eso era para los apóstoles. Están perdidos. Están negando la fe. Porque Jesucristo vino a bautizar en Espíritu Santo y en fuego. Eso está ahí en Mateo capítulo 3, versículo 11. Él vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él vino a levantarse una iglesia espiritual para sí mismo. Una iglesia que sería su cuerpo. Nadie es cuerpo de Jesucristo si no tiene el Espíritu Santo. Sea bendito, Señor Jesús. Quiere decir que es una tragedia decir una cosa como esa tan violenta. Pero el que no creyere será condenado. Y el que no tiene el Espíritu Santo, ni lo está buscando, ni cree en eso, pues no es creyente. Tiene un convencimiento de que Jesús es la verdad, pero cree en Él como se la antoja. Y allí no es. Es conforme a la Escritura. El que cree conforme a la Escritura recibe el Espíritu. Bendito sea Jesús. Eso es lo que tienen oportunidad de volar cuando se den la trompeta. Porque la trompeta va a sonar. Todo está cumplido. No hay una señal que no se haya visto. Estamos en los días de la última generación. Empieza el 88 y ahí viene y se cumple el término de una generación. Establecerse la nación judía como nación. Es decir, que el año que está a punto de venir es un año dramático, un año de espera, un año de búsqueda. Un año en el cual podemos volar para el cielo en cualquier momento. Porque Él lo dijo. La generación que viene ese cumplimiento profético del término de una generación, de establecerse el Estado de Israel, dijo, no pasará sin que todo contesta. Es decir, que ahí estamos. En un reto gigante. No sabemos el día ni la hora. Y si Dios en su soberanía extiende un mes después del 88, o dos meses, ojalá no extiende un segundo. Ese es mi clamor principal día y noche. Permita que pase un segundo después del 88. Yo amparo su palabra. No, tú dijiste esto. Cúmplenos esto. Ponga ese cinturón de la seguridad y agárrese. Este estamos en la recta final. Ahora, si Él en su soberanía decide prolongar un año, dos años, un mes, tres minutos. Eso no hay quien lo puede impedir. Porque Dios es soberano y Rey y hace lo que cree prudente y lo que quiere hacer. Nadie se lo puede impedir ni lo puede discutir. Por eso nadie puede decir día y hora. Y si también se le antoja adelantarlo, y que en el primer de enero 88 volvemos, pues gloria a Dios. Alaba lo que Él vive. Se ha bendito, Señor Jesús. Ahora, una cosa sabemos. Que entramos en el año decisivo. De cumplimiento profético decisivo. Y tenemos que estar velando si queremos volar. Tenemos que estar alerta. Gloria hacia Dios. Ahora, ¿quiénes son los que se irán? Dice, los creyentes de Jesucristo son los que tienen oportunidad. Y no todos los creyentes se van. Los que tienen oportunidad. Gente que tiene el Espíritu Santo tienen oportunidad. Y no todo el que tiene el Espíritu Santo se irá. Eso lo vamos a probar con la Biblia. Ahora, ¿quiénes son entre los creyentes los que se van? Ahora viene el punto clave. Apocalipsis 3.10. Hemos oído ese texto mil veces y pico. Vamos a meterlo en el corazón cada día ahí, más profundo. Más profundo. Repítalo cada rato. Para que usted sepa la responsabilidad que tiene. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la prueba que viene sobre todos los habitantes de la tierra. Solamente entre sus creyentes va a librar de la grande tribulación los que están guardando la palabra de su paciencia. ¿Y cuántos de los que tienen el Espíritu Santo guardan la palabra de su paciencia? Ahí que está el punto. Por eso es que unos serán tomados y otros serán dejados. Porque unos son creyentes, son pentecostales, o son de cualquier denominación evangélica, pero no están guardando la palabra de su paciencia. Hay montones de puntos que Dios demanda que los pasan por encima como si no existieran. Se hacen de la vista larga. Pero Jesús no se hace de la vista larga. Él está ahí velando y todo el tiempo mirando a Él. Y los que guardan la palabra de mi paciencia, eso me llevo. Bendito sea Dios. Y en la palabra de su paciencia, ahí que está lo importante de lo que vamos a hablar. Hay preceptos decisivos. Número uno. Enumérenlo. Apréndaselo de memoria. Atienda su negocio espiritual. Este es momento decisivo. Es ahora o nunca. Sea bendito, Señor. Primer punto es el ayuno. Con todo el evangélico no ayudan nunca. Comen sí todos los días. Tres veces, cuatro, cinco, ocho, diez veces al día. Alábe, lo que le aman. Otros ayudan de vez en cuando. Pero no es cuestión de vez en cuando. Es dirigido por el Espíritu de Dios. Es el máximo que el Espíritu de Dios ha determinado para ti, conforme a tu capacidad. Ahí usted tiene que meterse en el centro de la perfecta voluntad de Dios. No es en el ayuno que le reclama el ministerio aquí una vez cada dos meses. Es el Espíritu de Dios el que tiene que darle a usted el máximo de ayuno que usted tenga que hacer. Usted tiene que estar anhelando eso. Anhelando eso. No es aleando comer. Es anhelando ayunar. Alábe, lo que él le ama. No se enoje que él vive. Es anhelando ayunar porque usted quiere crecer espiritualmente. Usted quiere estar preparado para el reto. Usted quiere dar fruto. Eso es un reto para nosotros. Ahora, en Mateo 9.15 el Señor estableció este punto. Porque hay quien enseña hoy en día evangélicos que ya no hay que ayunar. Tiene la de fachate de enseñar una basura como esa. Sea bendito, Señor Jesús. Mateo 9.15 Los discípulos de Juan preguntaron a Jesús por qué por qué sus discípulos no ayunaban. Y los de los fariseos preguntaron lo mismo. Y él dijo ¿Pueden acaso estar de luto los que están de bodas? Y sí que ellos estaban como en un noviazgo caminando con él enamorados de él Juan se les acostaba del pecho ahí y si lo dejan no se movía de ahí nunca. Señor te caja de puno deje está bueno ya levántese a trabajar a echar fuera de mono y sanar de enfermo estaban ahí caminando con él como el que está de boda y dijo no pueden estar de luto mientras el esposo está con ellos dijo pero vienen días en que el esposo será quitado y entonces ayunarán sonríese que le aman entonces ayunarán y ahí donde entra la dirección del espíritu ¿cuántas veces semana? no hay ninguna norma ningún patrón él tiene que dirigirte unos ayunarán más otros ayunarán menos unos se apartarán un día dos días tres días siete días veinte días cuarenta días eso depende de Dios Dios es el jefe usted tiene que someterse a él humillarse a él y decirle fuerza va a ser el máximo que yo quiero volar con suelo trompeta Dios hace lo que usted pida con anhelo Él prometió darnos los anhelos de su corazón pero si lo que usted anhela es que le dé el mínimo pues eso le va a dar luego si se queda no es cuestión de Dios es cuestión suya en una época hay que estar alerta hambriento de guardar la palabra de Dios y hacer el máximo para Dios porque no queremos quedar por nada que sí que el precepto está establecido ayunarán es decir en cuanto se fue el Señor para arriba a la diestra del Padre los apóstoles y discípulos comenzaron a ayunar y Pablo va a testimonio y dice que su vida era una vida de oración de ayuno de vigilias y de actividades espirituales alabanzas, cánticos, etc. esa era su vida un ejemplo apostólico de lo que es la vida cristiana eso era para los apóstoles mentira del diablo Jesucristo no ha cambiado es el mismo ayer y hoy por los siglos lo que era en esos días ahora ahora sigue imperando y ahora reclama más que nunca porque en los últimos días dijo derramaré mi espíritu sobre toda carne y vuestros niños hasta nuestros hijos dijo profetizarían y los jóvenes tendrían visiones y los ancianos verían sueños y siervos y siervos recibirían el espíritu y profetizarían en la época de más bendición espiritual que jamás ha prometido el Señor sea bendito Señor Jesucristo es decir que es cuestión de quitarse el paraguas y meterse a bajar el aguacero y mojese sin contemplaciones que esa lluvia no produce catarro alabándose a Dios ayunarán Joel capítulo 2 verso 12 mensaje clave combinado con ese que hemos visto ahora clave para los que quieren irse en el rapto quienes se van en el rapto Joel lo dijo convertidos a mí de todo vuestro corazón eso es lo que se va gente convertida de todo vuestro corazón que ya no vive en ellos vive el Señor en nosotros que usted y yo nos hemos muerto y ahora Él es el que impone su voluntad el que nos mueve el que nos guía Él solamente Él ¿cómo se consigue una catura espiritual como esa? convertidos a mí de todo vuestro corazón Joel lo dice con ayuno mire el primer punto que pone con ayuno con lloro y con lamento lloro y lamento es oración en el espíritu con gemidos y con lágrimas eso lo usaban los hijos de Israel para mover a Dios a cualquier milagro a favor de ellos y mover a Dios a darle victoria en las batallas que parecían imposibles que ellos ganaran metían en ayuno a las 6 de la mañana o antes y estaban el día entero llorando delante de Dios y gimiendo delante de Dios eran expertos gimiendo y llorando y no tenían el Espíritu Santo es decir que el ser humano aún sin el Espíritu está capacitado porque tiene una voluntad tan poderosa para mover a Dios a cualquier bendición ahora si tenemos el Espíritu Santo y no vivimos nosotros sino el entonces ¿cómo es el asunto? que entonces es Dios dentro de nosotros el que hace todo entonces la victoria por supuesto se agiganta que es la voluntad de Dios para su iglesia eso es el primer punto quienes irán los que guarden la palabra de su paciencia y el primer punto en su palabra es ayunarán para alcanzar estatura espiritual capacitada para que nos levanten en el día que se acerque segundo punto se irán los que estén velando ese es un término que el Señor lo usa todo el tiempo en relación al rapto todo el tiempo Mateo 24 42 Mateo capítulo 24 versículo 42 dice velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor y qué es velar bueno imagínense un ejército de la tierra los que dejan de guardia tienen que estar velando toda la noche con el rifle en la mano y los ojos bien abiertos y mirando para el frente y para los lados y para atrás que no lo sorprende el enemigo en ningún momento que no lo sorprende el enemigo aquí es lo mismo somos un ejército pero un ejército espiritual que peleamos con armas espirituales que todo el tiempo tenemos que tener la espada del espíritu en la mano y el escudo de la fe en la otra mano la espada en la derecha y el escudo en la izquierda todo el tiempo y todo el tiempo despierto porque aquí peleamos todo el tiempo contra el diablo ese es el enemigo y el Señor dijo vela alerta bien despierto en las cosas de Dios porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor ese es el punto fíjense como Dios en su inteligencia en su profundidad de sabiduría no permitió jamás ni que los ángeles supieran el día y la hora sin embargo dijo pero los tiempos y las señales de los tiempos si no son reveladas para que no nos sorprende sería como ladrón pero tenemos que estar velando no sabemos si es hoy si es mañana si es pasado mañana tenemos que estar alerta velando como si fuera hoy no vino hoy pues mañana viene y ahí y ahí hasta que suene la trompeta y ahora que sabemos que entramos en el año profético más extraordinario que jamás hemos vivido en nuestra vida cristiana es que tenemos que vivir esto a toda plenitud la amargura que va a ver en los corazones de los que se queden se habla de creyentes porque pecadores van a saberlo por los periódicos y el evangélico que usted dice mundano pues le va a doler pero no tanto como al que tiene el espíritu como a los verdaderos creyentes a los que son cristianos vírgenes esos son los que se van a doler mucho dice la virgen insensata que se quedaron que hicieron se tiraron al piso a gritar comprando aceite porque no querían quedarse sabían muy bien lo que implicaba y cuando se sintieron como capacitadas tocaron el señor le dijo de cierto os digo no os conozco la puerta se ha cerrado no los conocía como tripulantes del primer viaje alabándose a Dios no los conocía como primicias de su pueblo como los que iban a ser raptados no el rato se había ido ya aquí no hay un segundo vuelo se le fue el vuelo se quedó sabrá lo que es la gran tribulación quiere decir que el reto es vela alerta lo de Dios no se descuide ahora no hay época de bajar de la montaña al valle y del valle y subir a la montaña en una bajadeja se quedó a la vez arriba esperando y esperando y velando y esperando y hablándole a Dios todos los días este asunto todos los días en los periodos de oración no pierdo un periodo estoy esperando estoy seguro que tú vienes que estás a punto de levantar tu pueblo yo me voy si falta algo dímelo para añadirlo si sobra algo dímelo para quitarlo pero no me puedes dejar hable fe y hable victoria establezca su asunto que Dios no falla en darle los anhelos en su corazón sea bendito Señor Jesús Mateo 25 13 esa es la parábola de las 10 vírgenes y después que eran 5 prudentes llenas las lámparas y llenas las vasijas embriagadas en el Espíritu se fueron y las 5 insensatas que le faltaba aceite le faltaba pero no dice que no tienen el bautismo el Espíritu Santo tiene la lámpara en la mano encendida le faltaba aceite son de esos creyentes que Dios los bautiza los llena y después se descuidan un poco en la oración y pierden llenura y se quedaron y el versículo 25 dice digo Mateo 25 versículo 13 dice velar pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre debe venir dice que las veces que el Señor recalca eso que no sabemos el día ni la hora no hay quien le diga a usted tal día tal hora que diga eso es un mentiroso y falso y aunque solamente dice día y hora no dice mes ni año no hay quien se atreva ahora mismo a decir en el 88 viene el Señor porque sabemos que Él Él en su soberanía puede extender el asunto por razones que Él crea prudente eso es asunto de Él la única forma que alguien podría pararse y decir tal mes viene sin decir día y hora es que Dios se lo revele y se lo confirme diez veces con voz audible mi alma te alaba Jesús porque no sepa arriesgar a nadie que tenga sensatez a un disparate como ese porque sería trágico pero si podemos hablar por la Biblia por la Biblia en el 88 se cumple el término de una generación de establecerse el Estado de Israel y eso lo saben hasta los judíos lo saben los judíos que es el pueblo que está ahí en Israel quiere decir que cuando vieres esto dijo Jesús esa generación no pasa sin que todo acontezca quiere decir que solamente su soberanía puede ser que prolongue y se atrasa mejor pídele que atrase que apenas pase un mes o dos meses del año volvemos como águila para arriba y se quede el edificio con quien le dé la gana de quedarse con él por que a nosotros lo que se queda acá abajo vamos a ver en la gloria de Dios a cumplir lo que dice en la Biblia gozaos pensando en la gloria venidera que se manifestará en los hijos de Dios ¿cuántos se van? levanten la mano y establezca establezca su posición dígale yo me voy yo me voy contigo dígale si falta algo dímelo para añadirlo si sobra ¡ay! ¡samaya! si sobra algo dímelo para quitarlo establezca su posición que esto es decisivo para nosotros hermano nosotros no podemos fallar en esto por nada porque remordimiento sería tarágico derramaríamos lágrimas de sangre aquí abajo pero ya ¿para qué? ahora que hay que llorar delante de Dios y arrepentirse de corazón y moverse ahí en la palabra los que guardar en la palabra de mi paciencia esos libraré es la época de ayunar y velar Lucas 21 36 estamos todavía en ese punto los que estén velando Lucas 21 36 dice que es un capítulo profético y el Señor vuelve de nuevo con exactamente la misma cosa velad pues ese es el término clásico para el acto velad pues orando en todo tiempo para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre dice que los que estén velando y orando escapan y escapan para donde para estar en pie delante de Jesús y Jesús estaba diente del Padre dice que para arriba que vamos a escapar cuando vengan los ojos volando a velocidades super 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 extrasónicas alabe lo que él vive y de pronto veremos a Jesús arriba que nos está esperando en el aire y con él al frente seguiremos hasta llegar al mismísimo trono de Dios y ahí estaremos delante del Hijo del Hombre frente al trono que está el Padre en esa algarabía terrible que se formará que dice que millares de ángeles se unirán a nosotros a alabar a Dios frente al trono cuando se van a perder esa fiesta no me diga que este es tan bovito que se va a perder esa fiesta sonríe por nada de aquí abajo todo de abajo mira todo respira muerte respira tragedia lo de aquí abajo todo es vanidad esto por unos días más y terminará todo esto hay que agarrar lo eterno y pelear esta buena batalla de fe echarle mano le dice echarle mano a la vida eterna es como verte la mano así bagaje y se lo anjebata al diablo se lo tiene que anjebatar al amado o sea Dios y que aleje mano a la vida eterna para la escuela así lo llamaba y ahora estamos y que aleje mano al arrebatamiento sea bendito Señor Jesús fíjense que en los dos casos en los tres casos que hemos visto el Señor usa ese término vela alerta a las cosas de Dios despierto y el último versículo que vamos a usar en esa parte Apocalipsis 16 15 cuando la guerra mundial está a punto de estallar que Jesús le habló a Juan usando ese mismo término le dijo vela Apocalipsis 16 15 bendito sea Jesús hay poder en Jesucristo es aquí que yo vengo como ladrón dichoso el que vela ahí está la palabra y guarda su vestido para que para no tener que andar desnudo y que vean su vergüenza dichoso el que vela los que están alerta a las cosas de Dios guardando la palabra despiertos en las cosas de Dios atento a ser su perfecta voluntad bienaventurado porque eso tendrán tendrán las vestiduras como dice la Biblia sin manchas ni arrugas inmaculadas y son los que en su venida como ladrón serán arrebatados viene como ladrón a llevarse algo pero que se va a llevar los creyentes que están velando los creyentes que están ayunando los creyentes que están guardando la palabra eso se va a llevar propiedad suya y gente capacitada para el rapto gloria al nombre de Jesucristo quiere decir que gente que andan desnudos espiritualmente o materialmente no se van los que están alertas sus vestiduras espirituales especialmente primero que nada pero también a las vestiduras materiales porque lo que aplica espiritualmente aplica materialmente son los que volarán con el Señor quiere decir que ese es el punto decisivo despiertos en las cosas de Dios alerta en las cosas de Dios velando vamos al tercer punto ¿quiénes se irán? gente de oración creyentes con una vida de oración cuidadosa programada abundante vimos hace un minutito Lucas 21 36 cuando dijo vela y ora en todo tiempo si quieres escapar ahora es la época que tenemos que aumentar nuestra oración agigantar nuestra vida de oración y en cada periodo de oración presentar el rato presentar el rato tú sabes que me voy contigo no te detrase ni un segundo que estoy loco por ver tu rostro y tu reino celestial estoy loco por casarme oficialmente contigo alabado sea Dios que hablezca su posición su interés para obtener las cosas hay que establecer nuestro interés usted solicita un trabajo y si no muestra su interés no se lo van a dar nunca y usted aparece todos los días allí a solicitar aquí estoy yo entiendo eso esto estoy en elante de esto examíneme cuidadosamente y cuando ven su interés ya empiezan a tomar a tomarlo en consideración pues esto es lo más importante esto es más importante que todos los trabajos es un vuelo sin escala hasta el tercer cielo bendito el señor Jesús proverbios 8.17 algo que lo hemos machacado aquí hasta la saciedad proverbios 8.17 algo que Jesús lo tuvo que vivir él mismo yo amo a los que me aman y los que me buscan de madrugada me encuentran ahora es la época decisiva de poner en práctica eso porque es clave para el rato los que guardan la palabra de mi paciencia es un libranero pues es parte de la palabra de su paciencia Jesús lo tuvo que vivir cuando era muy de noche dice la Biblia estaba arriba en el monte ya orando los discípulos durmiendo y él orando arriba bendito sea el señor los que me buscan de madrugada me encuentran y ahí dice en una introducción esos son los que me aman que están dispuestos a quitarle esta carne un poquito de sueño para hablar con el señor a las horas que más efectiva es la oración gloria a Jesucristo vela y llora en todo tiempo pero la oración de madrugada es clave decisiva gente a las 5 de la mañana velando despiertos como en vigilia esa hora mientras duerme casi toda la humanidad Efesios 6 18 carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18 dice que el apóstol Pablo doctrinó sobre esto orando en todo tiempo con toda suerte de oración y súplica en el espíritu dijo y velando por ello con toda perseverancia fíjense que está la palabra de nuevo velando velando por esa vida de oración en el espíritu se conforme con cualquier tipo de oración es oración en el espíritu y hemos aprendido de eso aquí detalle y está en el libro de oración es un capítulo completo que la oración en el espíritu es una oración en la cual usted ora con gemido con lágrima y en lengua una termina de oración y si no tiene lengua usted está pidiendo que se las ve y según usted ora con lágrima y gemido Dios le da las lenguas porque el que ora en lengua ora en el espíritu hablando en el espíritu misterios con Dios que sí que todo está en la Biblia y los que guarden la palabra eso se van los que tengan hambre y sed de Dios eso se van alerta las cosas de Dios esta es la época esta es la época se ha glorificado el nombre de Dios y cuando estamos viendo todo cumplido y entrando en este 88 dramático ahora que hay que agarrarse y cumplir y guardar todo esto y tener las cosas anotadas y que no se me olvide nada Dios por olvidos no excusa cuando él predicaba ni tenía libreta ni nada de eso y sin embargo decía el que tengo oído oiga y seguía andando repetía una vez dos veces tres veces cuatro veces a veces las cosas pero eran responsables ellos mirar que os lo he dicho decía estas palabras ustedes son responsables cuánto más ahora que tenemos libreta y lapicitos para apuntar y cuántas cosas y tantas comodidades hice predicando una campaña ahí y le llega por televisión a la casa a la gente de la campaña y le llega por radio qué excusa tendrá esta generación mejor no valía no haber nacido quedarnos aquí abajo cuando suene la trompeta bendito sea el Señor Jesucristo en Romanos cálta los romanos capítulo 26 perdón Romanos capítulo 15 verso 26 ahí nos habla de la oración en el espíritu Romanos 8 26 perdón miren lo que lo que vale no apuntar que la memoria les vaya a uno en cosas que les habla uno cien veces Romanos 8 26 el espíritu nos ayudará en nuestra debilidad pues no sabemos pedir como conviene pero el espíritu el mismo intercederá por nosotros con gemidos indecibles es una de las formas de oración en el espíritu con gemidos y lágrimas y en lengua esa es la oración poderosa que Pablo usó en su ministerio que la enseña y la enseña porque lo usaba y dice que vela en eso velemos no nos descuidemos en ese tipo de de vida espiritual eso es decisivo para el rapto pues había la oración en la que nos mantiene a nosotros vivos vivos espiritualmente fervientes en fuego la gente que Dios bautiza con el Espíritu Santo los llena y porque se apagan después pues se descuidan en la oración porque en la oración hay que gemir y llorar delante de Dios y no permita que descienda espiritualmente no permita que se me apague este fuego no permita que se me reduzca la cantidad de aceite y ahí estamos ahí y continuamente Dios nos da reemplazo unción nueva unción fresca del poder te voy a ver en la Biblia en el libro de los hechos de los apóstoles usted ve que en Pentecostés se hicieron todo el bautismo y al poco tiempo cayó el poder tembló hasta la casa y fueron llenos del Espíritu le tuvo que dar una oción fresca de nuevo hoy en día es lo mismo hoy en día más que tanta cuestión aquí abajo que le quiere sacar la comunión a uno vamos al cuarto punto ¿quiénes se dirán? los que ayunan velan oran y testifican de Jesús testigos de Jesús se van no hay un creyente de los millares evangélicos de hoy en día que no dan testimonio de Jesús a nadie que se vayan ni en sueño en el rato eso es uno de los puntos decisivos decisivos Hechos capítulo 1 verso 8 Jesús determinó eso recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos así que es un reto que usted dé testimonio de Jesús a familiares a vecinos amigos a quien sea usted tiene que sacar tiempo para eso contarle a otros lo bienaventurado que es usted que está escrito en el libro de la vida y hablarle a otros de esta salvación tan grande y única que está en Jesucristo sea bendito Señor Jesús y para usted ser testigo primero tiene que ser lleno del Espíritu Santo hay gente pastoreando que no tiene el bautismo gente evangelizando que no tiene el bautismo gente enseñando la Biblia que no tiene el bautismo están fuera de órbita recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serán testigos y de testigo el Señor puede que le ponga a pastor o al evangelista o a maestro de la palabra cuantas cosas conforme a su fe a su capacidad y a sus anhelos y a la voluntad de Dios que tiene señaladas cuantas cosas ya pero ese punto decisivo Mateo capítulo 24 verso 45 Mateo 24 verso 45 aquí tienen la confirmación profunda de esto que hemos determinado quien es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya siendo así bienaventurado lo que en la venida los encuentre repartiendo alimento a su servidumbre esos son los que se van testigos del Señor multitud evangélicos no dan testimonio a nadie ni a la familia cuando lo visitan los domingos hablan de todo hasta de beibol menos de eso sonríense que el Señor le ama de negocio de estudio de trabajo de aquello de lo otro y hasta de bobería que que ni conviene para el creyente pero no le hablan a esa familia de Jesucristo gloria a Jesús y en Mateo capítulo 3 verso 10 Juan el Bautista habló esta palabra tan gramática y tan decisiva que nos confirma la seriedad de lo que estamos hablando cuando Juan dijo y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego y Jesús dio un testimonio dramático de eso cuando fue a la higuera y no encontró fruto y la maldijo delante de los discípulos y cuando pasaron al otro día se ve secado hasta las raíces como una lección de lo que le iba a pasar a Israel la higuera es tipo de Israel lo que le iba a pasar a Israel por no tener fruto cuando él llegó a reclamar no tenían nada hojas verdes nos dio la lección de lo que le pasaría a la higuera a Israel y nos dio la lección de lo que le pasará a todo creyente y no de fruto que en el rato no vuela bendito sea Dios pasamos al próximo punto hemos visto hay uno velando orando en todo tiempo tres certifican cuatro y viene el número cinco creyentes apartados del mundo son los que tienen oportunidad de volar en el rato ningún creyente participando de las cosas del mundo se va hermano ese no hay nada ni razón más grande que esa para dejar creyentes aquí abajo cuando aquella hermanita adultuado que se convirtió en nuestro ministerio o se sanó de cáncer en nuestro ministerio tuvo una visión del rato ella cuando vio que voló y miró vio a la multitud evangélica y se quedaron y ministros evangélicos y se quedaron con las Biblias en las manos y por qué se quedaron tanto el señor le dijo por causa de la televisión se quedaron entretenimientos carnales no es que si tiene la televisión se va a quedar eso no es pero si la tiene para ver novelas mundanas y ver deporte y ver lucha libre y ver boxeo se queda con todo el televisor ahí está su corazón ahí se queda yo lo dejo Dios es justo para que siga gozándose en eso y vea la careta del anticristo cuando aparezca estamos en el mundo pero no somos de este mundo estamos aquí pero nuestra ciudadanía está en los cielos de donde estamos esperando a nuestro señor Jesucristo que viene a buscarnos bendito sea su nombre que asunto tan serio Santiago capítulo 4 verso 4 que el apóstol hace que en la iglesia apostólica había sus cristianos mundanitos también porque le dijo adúlteros y adúlteras no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios y que enemigo de Dios se va en el rap y cualquier creyente aunque sea pentecostal y aunque tenga el Espíritu Santo si es un amigo del mundo es un enemigo de Dios porque el mundo tiene un príncipe el diablo el rey de los cielos tiene otro príncipe Jesús el príncipe de los príncipes Jesús y el príncipe de las tinieblas satana ese es el rey aquí abajo ese es el dios de este siglo es decir que cualquier amistad con el mundo nos mete en adulterio espiritual estamos en amores con su príncipe entonces tenemos dos esposos satanás y el señor esa linda a la izquierda del diablo y a la derecha de Jesús y de vez en cuando miro para acá y señor te amo y después de cada diablo te amo a ti también me gusta la lucha libre el boxeo las novelitas mundanas el deporte y todo lo que te gusta a ti todo lo que tiene que ver no se puede servir a dos señores en la biblia porque amarás uno y aborrecerás al otro es decir cuando usted está enamorido con satanás por amistad con el mundo usted está aborreciendo a Jesús que nos dijo claro estáis en el mundo pero no sois de este mundo y que hacemos aquí abajo entonces alumbrando en las tinieblas de los pecadores dando testimonio de Jesús a la pobre humanidad eso es todo sin embargo usted ve una muchedumbre como había anoche en la iglesia que estaba prácticamente llena probablemente 4.500 personas que uno cuántos de los hermanos le van van a invitar a alguien mañana para la campaña levantan la mano 25 personas en 4.000 y pico personas ese es el rapto no saben ellos cuántos los que levantaron la mano están levantando la mano para el rapto los que no tienen tiempo están levantando la mano para la tribulación mantienen baja la mano para quedarse es un tipo del rapto un grupito se fue y una multitud de perezosos irresponsables se quedaron cómo es posible que un creyente entre el costal que tiene el bautismo y el Espíritu Santo que habla en lengua y salta y brinca y danza no tenga un minuto para decirle a una persona que venga a la campaña por la noche eso es increíble hermano eso es increíble pero esa es la situación actual ahora cuando venía yo en Nicaragua cuántos van a orar tres horas mañana miles hermanos levantaban la mano cuántos de la mañana conmigo en ayuno miles hermanos levantaban las manos cuántos invitan mañana miles levantaban las manos que van a invitar mañana y los camiones llenos de gente que la gente de atrás venían colgando con las piernas por el aire miles se van de ahí por cada puertorriqueño que vuelen al rapto sea bendito Señor Jesús estamos muy cómodos nos ha hecho daño la bendición económica que Dios ha dado al país nos ha lastimado espiritualmente ¿cuántos le alaban? ¿cuántos le alaban? alábelo que él vive alábelo bendito sea su nombre que te levanta la mano y dice yo me voy contigo yo me voy ayúdame ayúdame ay salga más ayúdame somos débiles somos flacos pero podemos pedir a Dios y clamar a Dios y él nos ayuda hermano y ponemos el corazón en Jesús y él nos ayuda él dependemos de ti Jesús dependemos de ti ayúdanos que tú sabes que somos incapaces pero ayúdanos queremos irnos contigo ay salga aleluya bendito sea tu nombre Jesús podemos fallar y cuántas cosas pero usted comete una falla comete una torpeza cualquier cosa tienes al piso perdóname Jesús te misericordia el Señor te perdona y te levanta y te empuja te da un empujón para que se para arriba alabándose a Dios primera de Juan capítulo 2 verso 15 dice no améis al mundo primera de Juan capítulo 2 verso 15 esto es más claro que el sol que rilla afuera no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo dice porque el que ama al mundo el amor del Padre no está en él entonces vienen los detalles porque la concupiscencia de los ojos lo que le gusta estos ojitos de la carne que tenemos la concupiscencia de la carne lo que anhela esta carne la soberbia de la vida no son de Dios sino del mundo y si todo del mundo pasa ese es el engaño pero el que haga la voluntad de Dios permanecerá para siempre dice que no podemos por lo temporal no podemos perder lo eterno porque seríamos unos necios sea bendito Señor Jesucristo me parece ver la gente cuando salen del cuerpo que se mueren perdidos me parece ver al diablo que es un payaso charlatán decirle necio te dejaste engañar sea bendito en nombre de Jesucristo y ya no tendrán oportunidad jamás esa es la tragedia que el asunto son eterna salvación y eterna condenación que murió salvo arrepentido y salvó para siempre que murió en pecado se perdió para siempre pero hay nada más que se puede hacer religiones enseñando otra cosa son mentirosas y son religiones criminales engañando a una pobre humanidad para que vivan una vida ahí indiferente de pecado creyéndose que después de la muerte van a tener oportunidad es el infierno y después el lago del fuego no hay otra cosa en la escritura vamos al punto número 6 amor a los hermanos cuídese hermano que esa es una de las fallas más grandes que hay en el pueblo de Dios hoy en día de las fallas más grandes hay hermanos que ni saludan a los hermanos ni saludan bueno si no saluda al hermano cuándo cuándo va a saludar a los pecadores entonces y Jesús dijo que si no saludamos nada más que a los hermanos que hacemos de particular que si no saluda no saluda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Eso es típico del Nuevo Pacto, Nuevo Testamento. Eso tiene que meterse usted en el corazón, aprenselo en memoria. Medite en esa palabra, en esas periodos de oración de madrugada. Medite en esa palabra, un mandamiento nuevo. Como yo os he amado, os améis los unos a los otros. En eso conocerán que son mis discípulos. Y la Biblia dice que no hay nada más grande que el amor. Es decir, que no hay nada más grande que ese mandamiento. Un mandamiento nuevo más grande que todo. Que el que ama, ama a Dios sobre todas las cosas. Pero después ama a su prójimo como a sí mismo. Y ahí está enterrada toda la ley, dijo el Señor. Y la ley no fue abolida. Se supone que la ley se cumple en nosotros que andamos conforme al Espíritu. Y no conforme a la carne. Porque andamos en el Espíritu, andamos en amor. Y amamos los hermanos. Y amamos al enemigo. Y amamos a todo el mundo. Y buscamos la cara a todo el mundo en la calle para sonreírnos con ellos. Haga eso. Y para saludarlos. Que vean que usted tiene algo que ellos no tienen. Hay evangélicos que se le apagó la sonrisa, no se sabe cuándo, pero se convirtieron y se le apagó la sonrisa. Que le cuesta sonreírse. Que tienen un demonio y que le tienen las quejajas así a trancaja. Una garra satánica de esas con las uñas metidas acá arriba y acá abajo. Y con los... No, no puede sonreírse nunca. Reprenda, echele más de diablo y le contrae el suelo. Y dice, abra la boca y enseña los vientos a todo el mundo. Sonríase que el Señor le ama. La sonrisa suya trae alegría a personas que ven que usted le aprecia, que usted en algo le considera. Y especialmente si son gente perdida, más todavía. Más todavía. Es un reto que usted se mueve por las calles. Pensando en la gente. Que está aquí abajo por causa de la gente. Si no, debería estar allá arriba del cielo. Que allá estamos en descanso, vestidos de blanco, asegurados para la vida eterna. Aquí estamos en guerra todavía y en peligro continuo. Es un reto que usted se mueve por las calles, mirando ahí para todos lados. Porque usted se supone que se mueve como un creyente. No es como usted que lo que está pidiendo es la tienda y las vitrinas. Si no, se prende al diablo y las vitrinitas. Mirando todo lo material, las vanidades, lo que pasa ahora. Vele a la gente. Vele a la gente. Porque usted está aquí por causa de la gente. Sonríese con la gente. Salúdelo. Tóquelo. Dios te bendiga. Usted es el siervo de Dios. Usted es el testigo de Jesús. Sonríase con Jesús. Dios es el siervo de Dios. Precioso Maestro Jesús. Aleluya. Gloria al Señor Jesucristo. Ese punto del amor a los hermanos también incluye amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero el asunto de los hermanos es una cosa bien seria porque es el cuerpo de Jesús. Que si usted está enojado con un hermano, usted está enojado con Jesucristo. Tiendan eso como es. Que esté enojado con el Señor. Por eso que la iglesia dice que niñore. Que vaya y se reconcilie. ¿Para qué va ahora si está enojado con el Señor? No puede tener usted fricciones con los hermanos. Y si las hay, búsquelo y abrácelo. Perdóname. Me molesté, me molesté, que ofendí. Perdóname. Hay que moverse en esa humildad, en esa mansedumbre. Hay cristianos que son más soberbios hermanos, más soberbios que los perros con rabia. Alá, pero que él le ama. Pero ve con un hocico ahí, que pese un lección ahí. Por aquí para no mira a nadie. Eh, clase de cristiano es ese aborrecido ahí. Sonríase que se le ama. Conviertas otra vez. Rúyase a Dios. ¡Ay, Samai! Y enojadito con muchachos malcriados. Enojado con aquel, con el otro. Y luego mira. La pala infierna el cabello y no se arrepiente a tiempo. Eso está en la Biblia. Dice que el que no habla de hermanos es un homicida. Eso quiere decir un criminal. Los criminales no tienen vida en sí mismos. La parte espiritual es igualita que lo material. Toda la verdad es para... Lo mismo que aplica ahí en las cuestiones materiales. Un criminal que mató a aquel, que mató a la cárcel, no tiene vida. Está condenado. A menos que no se arrepienta. Y un creyente enojado con el hermano, es un criminal también. Un criminal espiritual. Tampoco tiene vida. Hasta siervos de Dios enojado con otros siervos de Dios. No lo saluda. No lo mira. Lo ve por la acera que viene y se cruza la calle. Puesto a que lo mató un carro. Así se mueve el Evangelio. Pero cuando suena la trompeta llorarán lágrimas de sangre. Hasta aquí las hay amadas. La Biblia dice bienaventurados los pacificadores. Porque los tales serán llamados los hijos de Dios. Gente que busca paz. Paz. Unidad. Comunión con los hermanos y buscando comunión entre aquel y el otro que están bienaventurados esos pacificadores. Gloria a Jesús. Próximo punto. Gente llena del Espíritu se va. Esa doctrina apostólica. Efesios 5.18 Pablo lo dijo. Embriagado, dijo. No con vino en el cual hay lujuria, dijo. Pero sí serán llenos del Espíritu. Pero sí serán llenos del Espíritu. Hay que recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cómo va a ser lleno el Espíritu si no recibe el bautismo? Hay que Dios lo llena. Ah, eso es para los apóstoles. Es una doctrina criminal. Y los que la predican son criminales también. Están matando al pueblo evangélico. Y tienen en las iglesias montones de muertos que no tienen el Espíritu Santo y no lo van a recibir. Nunca si le predican que eso no es para ellos. Eso es un crimen espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, embriagado, ser llenos del Espíritu. Y dice, las arras de nuestra herencia es el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es el que confirma que tenemos herencia arriba. No hay punto más decisivo en el Evangelio que ese. Porque Cristo vino a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y eso es para los apóstoles. Ah, vino para los apóstoles a mí y para usted no vino. Hombre, caramba, el Señor no fue muy equitativo. Ni muy justo. Dice, Él por todos murió. Todos. Y la promesa, dijo Pedro, es para ustedes y para cuantos nuestro Señor Dios llamare futuro. Y esas señales seguirán a los que creyeran, hablarán nuevas lenguas. Es el mensaje clásico. Es la Escritura. Llenos del Espíritu Santo. ¿Y quiénes van en el rato? Vígenes prudentes. Llenas las lámparas y llenas las vacías. Este es un punto decisivo. Llenas las vacías. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!